Presentamos esto, primazo Hay para que bailen los novios, los padrinos, debiamos el odos Los van a que levantarse Los papás de los novios, un agradecimiento sincero en esta noche Me suele haber escuchado al conjunto de Río Grande Los retoños de Río nuevamente, compadre Estos son guapangos, se llaman Patito, Patito Báilenlo, primazo, dice Música 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 Música